Juan Paco Pedro de la Mar Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Es el Reino Infantil Un lugar tan especial